El alma del país. Este lugar se llama Michoacán. Michoacán es no sólo el principal productor de aguacate del mundo, pero también da hogar a la migración de las mariposas monarca y es también la puerta a la meseta purépecha, donde están las iglesias del siglo XVI, asentadas en las ciudades más viejas de la región y donde las manos de la gente indígena producen un arsenal de obras y artes multicolores, incluyendo la guitarra. La meseta purépecha, también conocida como la meseta del purépecha, es un área forestal donde las montañas y los valles rodean las ciudades de Morelia y Zamora y en el corazón de la meseta purépecha está Paracho, situada a 87 millas al oeste de Morelia, la capital del estado. El pintoresco Paracho se ubica a 7,300 pies sobre el nivel del mar y es la meca constructora de guitarras de México. Su clima fresco y lluvioso puede no ser el lugar más ideal para construir guitarras, pero la gente indígena de Paracho ha fabricado guitarras, violines, violoncellos, contrabajos y mandolinas a mano desde el siglo XIX. Estas guitarras de marca han hecho este lugar alejado y rústico una localización mundialmente famosa en donde los visitantes pueden ver cómo el arte de instrumentos musicales hechos a mano ha sido heredado de una generación a otra por los artesanos locales. Visible también es cómo las influencias modernas han afectado sus vidas, su economía y su futuro. ¿Qué es el único pueblo en el mundo donde prácticamente todo el mundo hace guitarras? Si se pasean por el pueblo, yo supongo que tendrán la oportunidad de verlo. Ah, bueno, ya. Sí, de verlo. La gente anda caminando con sus tablas para hacer aros o para hacer tapas o para hacer puentes. Desde las carreteras andan ahí. Sí, andan ahí. En los días soleados, que ahorita no hay tanto porque es época de lluvias, te encuentras en los quicios, afuera de las casas, te encuentras las maderas que las ponen a secar. Ahí están todas las tablas que van a hacer guitarras dentro de poco, ¿no? Y eso es impresionante. Más de la mitad de la población de Paracho se emplea en producir las guitarras y han llegado a ser expertos, aun cuando utilizan herramientas simples o primitivas. Al paso de los años, han utilizado las herramientas manuales y las técnicas aprendidas del pasado para producir los instrumentos de calidad hechos a mano y que los músicos de todo el mundo buscan. A través de México, se llevan a cabo festivales durante todo el año para celebrar cualquier cosa, desde el solsticio de verano hasta el día de fiesta del santo patrón de cada pueblo. Paracho no es ninguna excepción. Hay una semana dedicada a la guitarra que reúne a millares de gente cada año. Cada segunda semana en agosto se celebra la Feria de la Guitarra o el Festival de la Guitarra, ofreciendo una amplia gama de actividades a través de la semana que incluyen desfiles diarios, conciertos cada noche, talleres y competencias. Cada noche del festival de siete días de duración, la música clásica, el mariachi y la música purépecha atraviesan las calles uniéndose a los colores, a las flores y a la energía del mercado, del festival y de la gente de Paracho. En 1754, la ciudad primero fue nombrada Paracho, que significa ofrecimiento por los chimeca, una gente seminomada que habitó la parte norteña del México durante la época de los indios aztecas. Con entonces una población de solamente 367, el nombre vino a ser San Pedro Paracho. Casi 100 años más tarde, en 1862, el nombre fue cambiado a su nombre actual de Paracho de Verdusco, en honor de un ensurrecto bien conocido de esos días, Sixto Verdusco. La comunidad de Paracho ahora cuenta con una población de 17,000. La historia completa de Paracho es difícil de encontrar. No hay muchos documentos o escritos, sino hasta años recientes. Los libros oficiales de historia proporcionados por el gobierno federal mexicano enseñan que Paracho es solamente una de 23 ciudades en esta región del estado de Michoacán. Estos datos fueron tomados por el sacerdote español Vasco de Quiroga, misionario de principios de 1500. Estos son los hechos históricos que se saben comúnmente, pero no sin controversia. A Paracho le correspondió el oficio laudero. Más de 400 años con esa actividad. ¿Pero quién fue este persona? Vasco de Quiroga fue el primer obispo de Michoacán. Fue la persona que anduvo evangelizando esta parte de aquí. Él murió en Uruapan en 1565. Vasco Vázquez, conocido como Vasco de Quiroga o Tatabasco, fue nacido a finales de la década de 1470 en Madrigal de las Altas Torres, España. Él siempre quiso mucho a los indígenas. Ahí tiene un legado porque aparte de ser pertenecer al clero, también era abogado y defendió. Tiene sus libros. Yo hasta hace poquito conocí uno de un libro sobre la cuestión jurídica, de las broncas que se aventaban jurídicas para defender a los indígenas contra algunos rivales. Cuando los naturales de la región conocida como los indios Purépecha vieron la suerte que otros grupos indígenas encontraron en las manos de los conquistadores españoles, decidieron rendirse pacíficamente y aceptaron a misionarios que entraran libremente a través de sus aldeas. Como parte de su misión, Tatabasco se encontró trabajando recíprocamente en la región con un grupo de indios llamados los Purépecha, un nombre que ellos han readquirido estos últimos años tras centenares de años de haber sido conocidos como los indios Tarascos, cortesía de los conquistadores españoles. En 1538, Tatabasco se convirtió en el primer obispo de Michoacán, conquistando las almas de los indios Purépecha para el cristianismo y sirviendo la región por 28 años. Él no solo los evangelizó, pero les dio una base económica fundando la ciudad de Pátzcuaro, el centro de la meseta Purépecha. Él fue responsable de formar las muchas ciudades en la región y se hizo organizador de su enfoque creativo y su economía. Hasta su muerte en Uruapan, Michoacán, en 1565, el Ministerio de Tatabasco envió a indios a España para aprender otras artes de la vieja España. Él también trajo a artesanos especializados de España a las diversas ciudades de México para enseñarles nuevas habilidades. Artesanos del Cobre a Santa Clara del Cobre, a Pátzcuaro, los artistas y mercancías de plata y acuarelas, tejedores a erenguarícuaro, grabadores de madera a janizio y a tzintzuntzán, a los artesanos de cerámica y tejedores de canastas. Aparte de estas habilidades, los indios eran ya altamente creativos en piedra, conchas y artes de metal. Tatabasco formó cada ciudad con un propósito y una industria que los ayudarían a sobrevivir en el mercado. Así era entonces. Hoy, la ciudad de Santa Clara de Cobre produce los artefactos de cobre, Pátzcuaro produce campanas y tzintzuntzán produce cerámica. Tatabasco había asignado a indios en Paracho el deber de crear los instrumentos de madera que hoy los ha hecho mundialmente famosos principalmente por este artículo, la guitarra. Se hacían unas guitarritas muy rústicas, muy chicas, así de juguete, ¿no? Entonces, normalmente, pues, no las compraban porque se vendían un poco bien y de ahí empezaron por la necesidad más que nada. Y luego ya de eso, de la necesidad, empiezan a ver que se podía uno mantener de ahí, podía uno sacar sus sueldos o sus gastos, digamos. Y, este, y ya gracias que ya ha habido más información, pues, esto, esto va, va en auge, ¿no? Va creciendo. Ahorita ya Paracho ya está reconocido a nivel mundial como, este, como un, ya como un, como un pueblo que produce bastante guitarra de calidad. no existen datos concretos que demuestren qué tan lejos en la historia la guitarra o su creación existe en Paracho. Una historia es que comenzaron cuando los artes y oficios fueron enseñados y asignados por Tata Vasco y otra versión es que tiene tan solo 100 años. Lo cierto es que la fabricación de la guitarra ha sido un arte lucrativo. La construcción de la guitarra y de sus contrapartes de madera ha sido un arte heredado aprendido de tatarabuelo a abuelo y de padres a tataranietos pero algunos temen su desaparición. Casi todos los hijos de los guitarreros crecen en los talleres, ¿sí? Crecen en, se ven los talleres. Se familiarizan con todo, se familiarizan con maderas, con, con herramientas, con todo, ¿sí? Desgraciadamente algunos no siguen en la tradición. Ya las generaciones nuevas ya no, ya no siguen con la, con la guitarra. Ya están en los estudios y van dejando la artesanía, ¿sí? Y así se está acabando poco a poco pero los amezcua tienen fama y van a seguir. José León Amezcua, que repara guitarras en Chicago, Illinois, viene de una línea larga de artesanos o de los laoderos de la guitarra, conocidos comúnmente en español como laoderos. Su familia, los amezcuas, es una de las familias originales que comenzaron a hacer las guitarras a mano en México y es al parecer la familia con la historia más documentada de Paracho. Su primo, Jerónimo Amezcua, viviendo en Paracho, ha guardado la tradición de los laoderos de la familia haciendo las guitarras en su propia tienda. Los laoderos han buscado maderas de calidad para construir sus guitarras y han sabido utilizar todos los tipos de madera. Algunos de los tipos preferidos de madera usados para cada pieza de la guitarra son la caja de resonancia o el cuerpo se hace generalmente de pisés o de cedro. Los lados se construyen de palo de rosa mientras que el cuello se hace de caoba y madera de ébano se utiliza en el tablero del traste que pone en la tapa del cuello y también se utiliza en el puente que sostienen las cuerdas en la tapa del cuerpo. Las más de 100 partes de madera necesitados para construir una guitarra se hacen de cualquier combinación de estas maderas que afectan la vista y el sonido del instrumento. La madera seleccionada para las diversas piezas de la guitarra la manera como se junta el pegamento y como se arma el instrumento son los factores que determinan el sonido propio específico y la vista de una guitarra. Y después mi papá se vino como en 1947 se vino a Paracho y eso fue el joven y venía y venía pero allá se perfeccionó y fue el primero aquí en Paracho que empezó a utilizar maderas finas que no se conocían en Paracho así como el pino canadiense el palo de rosa ébano maderas finas. Cuando los árboles y los bosques eran abundantes la mayor parte de los laderos solían talar su propio árbol cortar la madera que necesitaban y transformarla en los instrumentos que vendían. Debido a la tala de árboles la madera local que fue utilizada en el pasado es prácticamente no existente y ahora la fuente de madera para este arte se envía adentro de otras partes de México y de otras partes del mundo tales como Canadá África y Brasil. Aquí en Paracho casi tenemos todo hay tiendas donde nos venden todo tipo de madera ya ya nomás nosotros la desplemamos la secamos la trabajamos pero pues aquí tenemos casi todo maderas de importación maderas del país. En los 15 a 20 años pasados han proliferado tiendas pequeñas alrededor del área que proporcionan la madera ya cortada a menudo estas tiendas también ofrecen una variedad de partes necesarias para construir una guitarra hecha a mano que hacen un proceso menos controlado. Debido a la localización geográfica de Paracho este cuenta con mucha humedad durante todo el año. En la mayoría de los lugares en el mundo la humedad de 40 a 60% se considera normal pero Paracho tiene un promedio de humedad mucho más alto que esto que crea un problema para los fabricantes de guitarras justo como poca humedad puede hacer la madera contraerse y la grieta demasiada humedad agrega la humedad a la madera y eso puede afectar el producto final demasiada humedad hace la madera en la guitarra ampliarse hinchar y puede hacer que el pegamento se despegue el sonido de la guitarra puede entonces cambiar sonando embotado o amortiguado para controlar el asunto de la humedad en la fabricación de una guitarra un artesano debe cerciorarse de que la madera que él está utilizando está totalmente seca un proceso que si es dejado a la naturaleza puede tomar muchos años con una demanda tan creciente para las guitarras la madera naturalmente envejecida ahora se ha convertido en una necesidad los artesanos de Paracho han encontrado métodos innovadores de secar a la perfección la madera que utilizan se han ingeniado para incorporar áreas o estructuras que proporcionarían un ambiente de temperatura controlada necesitado para la madera el artesano Rodrigo Amesua utiliza una vertiente al aire libre del almacenaje de metal para secar su madera la vertiente se ubica en la azotea de su taller porque el calor extremo del sol ayuda a secar la madera más rápidamente la humedad es un asunto que los lauderos han encontrado y aprendido a manejar para encontrar maneras de que no afecte su producto final y ahí lo pongo así porque si lo pongo al revés volteando al revés se pandea y así en el canto no y es como le decía que el hilo vaya parejo por ejemplo este si tiene una imperfección aquí como ejemplo este es un nudo esta la dejamos para una guitarra más económica y si ya van como este que van al hilo así como estos que van al hilo una guitarra ya mejor hasta épocas recientes no había habido infraestructura para promover y desarrollar la guitarra de paracho y por años la gente de paracho había llevado a cabo conciertos y competencias musicales informales hasta que un hombre de negocios local tomó interés en el 94 en uno de los concursos recuerdo que era la final de ese concurso don Manuel Monroy pues me comentó que bueno traes aquí a los mejores guitarristas de México y los concursantes y los presentas en la iglesia que era donde organizábamos todo eso y bueno pues era en ese lugar porque no había otras opciones habíamos estado brincando de una escuela a una discoteca a los salones de la iglesia entonces él con esa sensibilidad que lo caracterizaba nos ofreció a un grupo que estábamos ahí que eran la gente del jurado y los concertistas que al año siguiente tendríamos un lugar especial para hacer los conciertos con el apoyo financiero del líder de negocios principal de paracho Manuel Monroy en cuestión de semanas el plan para construir un lugar en el cual presentar a grandes músicos de alrededor del mundo para preservar la historia de la guitarra y del arte estaba en curso mi papá detectó y él donó desde el terreno y toda la la construcción al pueblo de paracho para que en este centro nada más se pudieran realizar conciertos de guitarra o música pues principalmente el auditorio para los conciertos y agregado y agregado a eso un museo de la guitarra y un salón de laudería que sería donde se impartirían cursos para los guitarreros bueno pues rápidamente se encargó el proyecto se empezó a manejar rapidísimo y la construcción formal del SIDEJ empezó en el en enero del 95 se construyó rapidísimo en julio del 95 se presentó ya hicimos la primera presentación el centro para la investigación y el desarrollo de la guitarra mejor conocido como el SIDEJ fue construido con un museo de la guitarra incluido que da la bienvenida a visitantes de todo el mundo en la exhibición existe una variedad de instrumentos de cuerda que muestra la evolución de la guitarra desde su origen hasta el día moderno el auditorio del SIDEJ asienta a 200 personas para sus conciertos de guitarra que atrae a músicos de todos los calibres para tocar música bien conocida tal como Mozart y las obras clásicas de Bach hasta tonadas de hoy en día mi papá cuando inauguró esto y marcó una línea de que esto tenía que ser el templo de la guitarra aquí en Paracho él nos preguntó a ver que quienes eran los mejores guitarristas del mundo y nos dijo que él los quería en esta sala oye pero que son muy caros los quiero en la sala porque es la única manera en que vamos poder vamos poder tener acceso a ese conocimiento Abel García el administrador del centro reconocido internacionalmente por sus guitarras de calidad es el visionario laodero García ha viajado el mundo para atender a festivales diversos de la guitarra buscando el talento internacional para el CIDEG y el festival de Paracho él también ha invitado a músicos prestigiosos de diversas partes del mundo para que den cursos de aprendizaje avanzados a los tocadores de guitarra conocidos como guitarreros de Paracho en el salón de usos múltiples del CIDEG un espacio que se esperaba ser utilizado para enseñar el arte de la fabricación de la guitarra se ha convertido en la escuela de la guitarra concentrándose en el arte de tocar un 90% de los fabricantes de guitarras no sabemos tocarlas no sabe usted no en realidad no sabe no es raro no y no y ese detalle lo va a encontrar un 90% que no de los que fabricamos no sabemos tocar el cambio de uso vino cuando se dieron cuenta que había una necesidad de hacer que sus niños realmente aprendieran a tocar un instrumento que su gente había construido por cientos de años lo que está sucediendo ahora es que con la escuela del CIDEG que ya lleva 11 años lleva y ya los resultados son más que obvios más que evidentes se está pasando ya ahorita el tío le puede preguntar al sobrino oye ¿qué le falta a mi guitarra? que excelente no el señor a su nieto a ver pruébate esa guitarra y dime ¿qué le falta? ¿está cómoda el sonido? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo oyes? entonces hay una transición maravillosa de la parte artesanal a la parte artística en 1995 Manuel Monroy Gómez fundó la escuela y Antonio López y Juan Carlos Laguna vinieron de la Ciudad de México para asistir en el lanzamiento de la escuela y formar el plan de estudios en el CIDEG ahora enseñan a los niños los principios de la música traen profesionales a dar conferencias en todos los aspectos de la historia de la guitarra de la interpretación de la música y de estilos de la música en el 96 se inició la escuela de guitarra para niños que no estuvo pensada en el proyecto y que están utilizando ahora lo que fue es el salón de laudería y se han convertido pues en el en el motor principal en la motivación de la escuela este centro está dedicado al este es un templo para la guitarra ahora aquí este eh han surgido guitarristas jóvenes que antes no existían en Paracho y de esta manera ya tenemos en esta población excelentes constructores y excelentes ejecutantes de de guitarras los jóvenes de Paracho edades 7 a 15 se han beneficiado de la escuela del centro tal como Juan Rodolfo González Juanito que nació ciego y que aprendió a tocar la guitarra por sí mismo lo conocimos alguien nos dijo que estaba tocando la guitarra en un restaurante pero no tenía guitarra no tenía este un buen instrumento para tocarla ni un buen maestro este platicamos con él y pues para él fue un nuevo universo el que descubrió aquí en el CIDEG este este centro le regaló una guitarra con las condiciones este adecuadas para el talento que tiene este muchacho Juan tiene con nosotros estudiando un año la guitarra y es impresionante lo que lo que ha hecho el estar privado de su vista y el tener el universo cerrado aquí en Paracho de no tener acceso a educación a una buena instrucción pues yo creo que para él se le ha abierto los ojos porque ha recibido instrucción ha tenido mucha paciencia de los maestros y ha conocido a los mejores maestros ahora también aquí en este centro a unos meses me nació esa idea de escribir música hacer arreglos de música purépecha para que se puedan tocar en conciertos con un repertorio de unos 40 de una media hora a unos 40 minutos un sueño muy plausible un sueño forjado por los soñadores de CIDEG tales como los Monroy y otros líderes en la ciudad de Paracho cuando se hizo la presentación del CIDEG don Manuel Monroy dijo que estaba entregando este lugar para el pueblo de Paracho es decir para que los guitarreros la gente hagamos nuestro este centro y él explicaba que era regresar un poco de lo mucho que le había dado la guitarra desde el inicio del festival de la guitarra la iglesia de la ciudad había sido el único lugar para llevar a cabo los conciertos hasta que el CIDEG fue construido no solo para exhibir las guitarras y su arte pero para tener un lugar central para sus conciertos la ciudad básicamente la idea de la feria era tratar de que el artesano tuviera una relación directa con el con el pues con el turismo en general para que ellos se estimularan y se proyectara un poquito nuestro instrumento más porque en esa época nuestra artesanía formal por lo menos en guitarra formal era muy escasa entonces de esa manera se estimuló a todos los artesanos que iniciaban a construir una guitarra ya con características ya profesionales pues fue la razón principal El desfile de una semana de duración es llevado a cabo generalmente cada agosto dedicando un desfile diario para los varios grupos en su comunidad La sociedad entera de Paracho es representada durante las festividades reconociendo las contribuciones hechas por los cazadores los pescadores los taxistas los carpinteros los panaderos y los carniceros es una celebración que incluye bailar a los ritmos de la música tradicional de la región además del enfoque en la guitarra el festival saca afuera la creatividad de sus residentes con una competencia de globos de aire caliente donde hay la esperanza de algún día romper el récord mundial Guinness teniendo más globos de aire caliente hechos a mano en el aire al mismo tiempo hay también la exposición de charrería donde el vaquero conocido como Charro reta su suerte con los caballos altamente entrenados el bailar de los caballos entonces se aprecia tanto como los mariachis parados cerca tocando su ritmo o son y no hay festival completo sin la selección y la representación de la juventud del orgullo de la esperanza y de la belleza de la ciudad con la coronación anual de la reina de Paracho es un orgullo muy grande representar a mi pueblo y a todas las mujeres parachenses es una emoción muy grande por casi 30 años el festival había sido organizado por los residentes de Paracho pero en 2005 su comité de planeamiento abrió sus puertas a algunos participantes de largo plazo de las ciudades circundantes esta decisión resultó ser exitosa cuando también incluyeron a mujeres jóvenes de todas las ciudades circundantes para participar en la flor del desfile Purépecha se invita en cada comunidad a la muchachita con gracias con actitudes con que pueda ser un orgullo de su comunidad entonces coge la mejor muchachita de su comunidad esta muchachita representa la comunidad de Urapicho la cual va a decir sus raíces sus costumbres sus tradiciones en un evento que se va a efectuar ahorita en la plaza en todas las comunidades las muchachitas desde muy temprana edad las enseñan a los quehaceres domésticos verdad que hagan sus quehaceres domésticos y claro la hechura de tortillas a mano que todavía se conserva en las comunidades de aquí de nuestro municipio junto con la participación de sus propios residentes y de las ciudades vecinas de Paracho estos últimos años su turismo nacional ha prosperado y han visto un aumento importante en sus turistas internacionales también Paracho día con día todo el año recibe gente extranjera gente que viene a ver a los maestros artesanos guitarreros de aquí de Paracho y que de alguna manera eso habla bien de nosotros habla bien de nosotros porque aquella persona que viene de Estados Unidos aquella persona que viene de otros continentes se siente a gusto aquí en Paracho la gente de Paracho que sale a vender sus productos fuera y hablo fuera en el sentido de ir a otro estado Jalisco Guanajuato Nuevo León que son los estados principalmente que más consumen la guitarra de aquí de Paracho lo que es la capital del país la ciudad de México uno llega a esos lugares y oye soy de Paracho a las guitarras eso es bueno este aumento en el turismo se ha atribuido directamente a la familia Monroy que ha sido una fuerza activa en tomar lo que era una vez un acontecimiento musical local pequeño y convertirlo en lo que es ahora un festival de renombre mundial y muy solicitado esto es una maravilla este lugar y no se puede comprender viendo fotografías contándole a la gente no es lo mismo se tiene que venir aquí para realmente sentir lo que es la magia de Michoacán de Uruapan y de Paracho especialmente la gente que le interesa la guitarra la música y lo que es verdaderamente México parte del encanto de Paracho es que su imagen no ha sido cambiada por cientos años ofreciendo una parte mágica del paso del tiempo los músicos los aficionados de la guitarra y los turistas encontrarán igualmente a las casas coloridas a los talleres numerosos de la guitarra al museo local de la guitarra y a lugareños que compartirán su historia su arte y su vida sin reservas y hasta 2006 los visitantes son saludados por la guitarra más grande del mundo que se erige en la entrada del corazón de la ciudad la guitarra que pesa más de 4 toneladas está hecha de hierro y plateada de cobre fue criada por el artesano local Manuel García Amesquita cada año con año bastante buena ahorita estimamos que por evento tenemos la asistencia de más o menos lo que son los eventos masivos hablando del teatro del pueblo y también de los eventos aquí en la Casa de la Cultura de que alrededor de unas 4 mil personas o 3 mil personas pueden estar en uno o otro lugar aunque el número de turistas fluctúa año con año una cosa que puede darse por seguro son los conciertos nocturnos en el CIDEG cada noche durante los 7 días del festival el comité del festival trae músicos establecidos alrededor del mundo para actuar en estos conciertos cada noche los músicos de España de México de la Argentina de Australia de Estados Unidos y de Europa viajan al fin del verano para participar en el tributo de Paracho a la guitarra los guitarreros internacionales del alto calibre traen intereses musicales especiales a sus audiencias tales como como Timo Korhonen de Finlandia que interpreta la música de Joan Sebastian Bach Antonio López Palacio de México que actúa con una guitarra rara de ocho cuerdas y a Pablo Gómez de México que demuestra su talento clásico junto a estos profesionales que tocan el recital de los estudiantes de CIDEG demuestran para sus familias y un panel de jueces el trabajo musical que aprendieron en el CIDEG hay un lado técnico que es un lado que también resolvió la partitura que también está solfeado si hay errores de notas si la memoria no le falló y también hay otro lado que es la impresión artística que también con tanta seguridad dice las cosas yo creo que es una carrera muy larga es una carrera como la medicina quizá que toma muchos años desarrollarse también se puede hacer una comparación con los deportistas quizá toma mucho tiempo llegar a entrenar muchísimo para poder tener un nivel técnico competitivo disciplina mucha disciplina y mucho estudio mucho estudio que bueno el estudio de la música siempre son básicamente dos aspectos uno es el lado el lado técnico que es el lado de como hacer ejercicio como entrenar como ir al gimnasio desarrollar la técnica y por otro lado es lo musical la educación musical que es entender el estilo entender la música saber decirla como en cada pequeña ciudad y comunidad de México la plaza queda en el centro geográfica y simbólicamente la gente se congrega en la plaza para reunirse para hablar y para conseguir información de lo que acontece en la ciudad durante el festival de la guitarra es ahí que el principal escenario se levanta temporalmente es la fuente de la información para el programa diario del acontecimiento y es el lugar en donde se llevan a cabo los conciertos los desfiles las rifas y las funciones populares de danza por ejemplo la danza siempre popular de los viejitos en la cual bailarines utilizan sandalias que se tallan con una plataforma de madera que resuenan el ritmo tomado por los pies del ejecutante el escenario de la plaza da una plataforma para el talento musical local que incluye a música por todas partes de la región de Meseta Purépecha mostrando la gran variedad de estilos musicales como el piricuas y el michoacana del estado de Michoacán todos los cambios que ha habido desde el principio hasta ahora reciente está muy bonito he disfrutado de todo de la gente de todas las artesanías de todos los cambios estoy fascinada completamente fascinada y les invito a que a que vengan a disfrutar de nuestra feria que es anualmente en la primera semana de agosto junto con la exposición musical hay una competencia de laueros que distingue y aplaude la artesanía en los varios estilos de la guitarra las categorías en las cuales se juzgan las guitarras son concierto popular así como las guitarras usadas para aprender a tocar el instrumento un panel de músicos profesionales y los laueros reconocidos evalúan las guitarras sometidas basado en las varias maderas usadas en los diseños el premio más importante en el festival se considera ser el que está dado para la mejor guitarra de concierto hecha a mano ganar el premio monetario y un certificado da al artesano el orgullo y la oportunidad de vender sus guitarras a más alto precio y lo coloca en la lista larga de los mejores lauderos de paracho en 2006 el ganador de la guitarra del concierto era Carlos Piña que aunque fue el fabricante de la guitarra ganadora no tuvo la oportunidad de gozar de la gloria de su premio pues el producto final pertenecía a un extranjero que se la había encargado las guitarras hechas a mano pueden ser un tributo a la gente de paracho pero la pobreza en que los residentes viven fuerza a sus lauderos para vender su trabajo sus diseños y sus productos acabados por menos que en otros lugares del mundo otro ejemplo de esto es Ablino Cacarí que vende sus guitarras a un extranjero que entonces las revende bajo su propio nombre en exposiciones de guitarra a través de los Estados Unidos y aquí me lo trajo un amigo y dice busco un trabajador y le hago guitarras a él ¿y te las paga bien? al principio sí pensé si me las pago bien pero como hay varios él está buscando una mejor pues sí hay otros que trabajan más larga y luego empieza que no que volando me las hace así si quieres también tú igual ya precisamente ahora que estuvo aquí le expliqué le dije le estoy explicando y los otros que le han trabajado no han ganado concursos no han ganado concursos entonces yo sigo ganando mi trabajo es diferente a los demás los lauderos de paracho han sabido hacer sus guitarras pero no han podido exportar por sí mismos algunos como Cacarí venden sus guitarras como instrumentos totalmente acabados otros construyen simplemente diversas piezas de la guitarra con los materiales proveídos a ellos por otros lauderos en la ciudad uno pues le tiene que trabajar a otro señor verdad así como le digo ellos me dan la madera ellos me pagan o sea que yo tengo cierto tiempo ya para entregárselas como por ejemplo ahora ya las están esperando ellos y yo tengo que tengo que llevárselas y este pues ya entrego ellos mandan lijar aparte y otra parte y las mandan barnizar y así como ellos le ponen ya su etiqueta es la carencia de las conexiones o redes para la distribución y comercialización los apremios del tiempo y sobre todo la falta de una base financiera la casa y ya y y En el centro de México hay un lugar considerado ser el alma del país. Este lugar se llama Michoacán. Michoacán es no solo el principal productor de aguacate del mundo, pero también da hogar a la migración de las mariposas monarca y es también la puerta a la meseta Purépecha, donde están las iglesias de... ...cerreros internacionales del alto calibre traen intereses musicales especiales a sus audiencias, tales como Timo Korkonen de Finlandia, que interpreta la música de Joanne Sebastian Bach. A Antonio López Palacio de México, que actúa con una guitarra rara de ocho cuerdas y a Pablo Gómez de México, que demuestra su talento clásico. Junto a estos profesionales que tocan, el recital de los estudiantes de CIDEG demuestran para sus familias y un panel de jueces el trabajo musical que aprendieron en el CIDEG. Hay un lado técnico, que es un lado que también resolvió la partitura, que también está solfeado, si hay errores de notas, si la memoria no le falló. Y también hay otro lado que es la impresión artística, que también con tanta seguridad dice las cosas. Yo creo que es una carrera muy larga, es una carrera como la medicina quizá, que toma muchos años desarrollarse. También se puede hacer una comparación con los deportistas quizá, o sea, toma mucho tiempo llegar a entrenar muchísimo para poder tener un nivel técnico competitivo. Disciplina. Mucha disciplina y mucho estudio, ¿no? Mucho estudio. Que lo bueno, el estudio de la música siempre son básicamente dos aspectos. Uno es el lado técnico, que es el lado de hacer ejercicio, como entrenar, como ir al gimnasio, desarrollar la técnica y por otro lado es lo musical, ¿no? La educación musical, que es entender el estilo, entender la música, saber decirla. Como en cada pequeña ciudad y comunidad en México, la plaza queda en el centro, geográfica y simbólicamente. La gente se congrega en la plaza para reunirse, para hablar y para conseguir información de lo que acontece en la ciudad. Durante el festival de la guitarra, es ahí que el principal escenario se levanta temporalmente. Es la fuente de la información para el programa diario del acontecimiento mostrando la gran variedad de estilos musicales, como el piricuas y el michoacana del estado de Michoacán. Todos los cambios que ha habido desde el principio hasta ahora, reciente, están muy bonitos. He disfrutado de todo, de la gente, de todas las artesanías, de todos los cambios. Estoy fascinada, completamente fascinada. Y les invito a que vengan a disfrutar de nuestra feria, que es anualmente en la primera semana de agosto. Junto con la exposición musical, hay una competencia de lauderos que distingue y aplaude la artesanía en los varios estilos de la guitarra. Las categorías en las cuales se juzgan las guitarras son concierto, popular, así como las guitarras usadas para aprender a tocar el instrumento. Un panel de músicos profesionales y los lauderos reconocidos evalúan las guitarras sometidas, basado en las varias maderas usadas en los diseños. El premio más importante en el festival se considera ser el que está dado para la mejor guitarra de concierto hecha a mano. Ganar el premio monetario y un certificado da al artesano el orgullo y la oportunidad de vender sus guitarras a más alto precio y lo coloca en la lista larga de los mejores lauderos de Paracho. En 2006, el ganador de la guitarra del concierto era Carlos Piña, que aunque fue el fabricante de la guitarra ganadora, no tuvo la oportunidad de gozar de la gloria de su premio, pues el producto final pertenecía a un extranjero que se la había encargado. Las guitarras hechas a mano pueden ser un tributo a la gente de Paracho, pero la pobreza en que los residentes viven fuerza a sus lauderos para vender su trabajo, sus diseños y sus productos acabados por menos que en otros lugares del mundo. Otro ejemplo de esto es Ablino Cacarí, que vende sus guitarras a un extranjero que entonces las revende bajo su propio nombre en exposiciones de guitarra a través de los Estados Unidos. Y aquí me lo trajo un amigo, dice, pues, busco un trabajador. Y, pues, yo te le hago guitarras a él. ¿Y te las paga bien? Al principio sí. Pensé que sí me las pago bien, pero como hay varios... Él está buscando una mejor. Sí. Y hay otros que trabajan más barrio y luego empieza que... No, que Jolano me las hace así. Si quieres también tú igual. Ya, precisamente ahora que estuvo aquí, le expliqué. Miren, le dije, le estoy explicando. Y los otros que le han trabajado no han ganado con cursos. No han ganado con cursos. Entonces yo sigue ganando. Mi trabajo es diferente a los demás. Los lauderos de Paracho han sabido hacer tarras, pero no han podido exportar por sí mismos. Algunos, como Cacarí, venden sus guitarras como instrumentos totalmente acabados. Otros construyen simplemente diversas piezas de la guitarra con los materiales proveídos a ellos por otros lauderos en la ciudad. Uno, pues, le tiene que trabajar a otro señor, ¿verdad? Así como le digo, ellos me dan la madera. Ellos me pagan. O sea que yo tengo cierto tiempo ya para entregárselas. Como, por ejemplo, ahora ya las están esperando ellos. Y yo tengo que llevárselas. Y, pues, ya entrego. Ellos mandan lijar a parte y a otra parte. Las mandan barnizar y así como ustedes, ellos le ponen ya su etiqueta. Es la carencia de las conexiones o redes para la distribución y comercialización, los apremios del tiempo y, sobre todo, la falta de una base financiera sólida de los cuales poder invertir en los materiales necesarios, mientras que al mismo tiempo proveer las necesidades diarias de sus familias. Por otro lado, hay una pequeña cantidad de lauderos de paracho que tienen su propia tienda, que producen un buen número de guitarras y en un margen de beneficio decente. Artesano Rodrigo Amezcua, hijo del último guitarrero famoso Jerónimo Amezcua Reyes, hace todo tipo de guitarras de precio económico diseñadas para el estudio y para concierto. Los precios varían entre 80 y 3 mil dólares, dependiendo de la calidad de la madera. En la azotea de su casa, Amezcua tiene su fábrica en donde él barniza sus guitarras hechas por orden. Al cruzar la calle del taller casero de Amezcua, se encuentra el taller y almacén de su hermano. El local de Jerónimo Amezcua Gómez está pisado con los recortes de periódicos y las fotografías de sus antepasados y parientes que han ganado fama de la guitarra. Arriba y abajo de la calle principal de Paracho, hay fábricas pequeñas y tiendas dedicadas a la producción de guitarras y o de piezas de la guitarra. No lejos de ahí, también se producen arpas, violoncellos, bajos y las guitarras de rock y otros instrumentos hechos de madera y todo hecho a mano. Aunado a todo esto, están las fábricas. En los últimos años, han proliferado fábricas en las cercanías de la ciudad que han comenzado la competición con los lauderos de la guitarra. Aunque la fabricación de una guitarra a mano ha sido la firma de Paracho, ha tenido que también dar cávida a la nueva tecnología y a las demandas del mundo para más productos, más rápidos y una producción más barata. Estas fábricas están produciendo casi 100 guitarras hechas a máquina al día, con un costo mucho más bajo al consumidor. Aunque su calidad está en duda, con madera precortada y según algunos, con madera de menor calidad. Mi hermana dice que a veces a este le toca encordar, a veces a este poner maquinaria. Y lo que le digo, pues que es muy importante que es bonito, ¿verdad? Que una mujer sepa. Paracho ha visto el aumento en su producción de guitarras, pero han sido las fábricas las que hacen la mayoría de las guitarras al año. Hay fábricas más antiguas, con 50 años de antigüedad. Mi padre anteriormente tenía ejército de maquileros, le llaman Jesús. Personas que los lunes en la mañana iban por su paquete de madera y se llevaban la materia prima a su casa y ahí en su casa con toda calma elaboraban 6, 8, 10 guitarras por semana. Y ya el sábado entregaban su producto y recibían su paga. Pero llegó el momento en que dijo mi padre, bueno, yo creo que ponemos un tallercito y pues se bajaron los costos, se mejoró la calidad porque ahí había control, en fin, empezó a despegar esto. Este aumento de guitarras fabricadas ha hecho que el precio de una guitarra caiga a plomo a aproximadamente a 25 dólares para hacer en las fábricas mexicanas. Y en China incluso menos, aproximadamente 10 dólares por pedazo, que es una preocupación seria por los laderos locales. Como en toda industria, la producción de la guitarra en Paracho no está absolutamente libre de problemas y controversia. En el pasado, los laderos de Paracho nunca se preocuparon de a quién venderían sus guitarras, puesto que más del 90% de las guitarras producidas eran vendidas automáticamente a través de México. Pero las cosas han cambiado en la última década. Desde que México firmó el Acuerdo de Libre Comercio, se abrió más la importación y exportación de otros países que también producen la guitarra. La importación de productos chinos, básicamente, a nuestro país ha crecido de una manera geométrica. Porque si, así en números gruesos, les podría mencionar que en el año 2000 se importaron 10.000 guitarras. En este 2005, esa cifra se multiplicó por 10, al grado de que ahorita están entrando cientos de miles de guitarras a nuestro país. Y desde luego, esas guitarras ya no las vendemos nosotros. El pueblo más atacado en el estado de Michoacán es Paracho y es el que más riesgo tiene. Y tiene una economía muy importante. Parecería que no por el tamaño del pueblo. Sin embargo, el 99% de las guitarras que se consumen en México se hacen en Paracho. La globalización nos ha alcanzado y nos ha alcanzado desprevenidos. Realmente, los gobiernos son los que suscriben esos acuerdos y el pueblo no se entera de qué está pasando. Y menos aún, se le prepara, se le orienta. Se le informa. Sí. A nosotros nos agarró la globalización de nuestros laureles. Hace escasos 10 años, el mercado nacional era suficiente para nosotros. Estábamos felices. Toda la producción la vendíamos y más lo que pudiéramos hacer. Pero se vino la globalización. Empezaron a llegar las guitarras chinas. Al principio llegaban terriblemente hechas. Era un instrumento que daba risa. Pero nada más pasaron 10 años. Y ahorita las guitarras chinas llegan de una calidad de acabado excepcional. No hay como una guitarra de Paracho 100% que les va a dar mucho más resultado. Porque simplemente en puntuaciones, en puntuaciones que ellos ya saben, en trastos, van exactas. Y la guitarra china nada más tiene de pantalla esto. Porque al afinar usted una guitarra de esas no responde los tonos. La competencia internacional cada vez mayor tiene alguna gente absolutamente preocupada de su afecto sobre el futuro de la ciudad. Ahorita hay una crisis, hay una baja de ventas. Ahí me puede verte esas guitarras que casi no las tengo así tanta guitarra. Y yo noto que hay una baja pues muy notable. Muy notable porque se dice que los chinos están dando muy barata una guitarra. Uno de los problemas que los comerciantes de Paracho tienen que encargar es que ellos tienen pocos o ningún contactos en los Estados Unidos, que ayudarían a poner, distribuir y vender su guitarra. No tienen una manera de exportar a otros países y muchos de los lauderos locales son o muy pobres o no tienen los recursos adecuados para competir en una economía global. El Paracho depende definitivamente de la guitarra. Tal vez no pasaría nada si dejamos de hacer guitarras masivamente. Pero creo que socialmente sí es definitivo porque toda la cultura de Paracho, toda la identidad ha girado en torno a la guitarra. El CIDEJ gira en torno a la guitarra, la Casa de la Cultura gira en torno a la guitarra. En una era de libre cambio, los países encuentran una manera de importar en México, pero no ha sido así de fácil para que los productos de calidad de México salgan fuera de sus fronteras. Cuando los chinos descubran la manera de hacer sus instrumentos de calidad, nosotros tendremos que buscar otra cosa que hacer. Bueno, espero que no, pero mientras tanto la única manera de defendernos es por ejemplo marca colectiva. Consecuentemente, otra batalla que los artesanos han decidido emprender es el orgullo por control de calidad. Ahorita andamos buscando lo de la marca colectiva. Aquí lo único que quedaría es que el gobierno pusiera anceles más altos para que saliera un poco más cara que la guitarra que se produce aquí para proteger. El dueño de la fábrica de la guitarra, Jaime Estrada, presidente de la Asociación de los Fabricantes de Guitarra, junto con otros industriales y lauderos, están promoviendo una marca llamada Colectiva, que es una etiqueta de paracho y un número de serie publicados por el gobierno federal mexicano que se colocará dentro de las guitarras que prueban su autenticidad. Otro asunto actual es la consideración de agregar un impuesto sobre todas las guitarras importadas. Viendo que la reputación de la ciudad de hacer las guitarras de calidad está en juego, organizadores están haciendo un gran empuje para la creación de este sistema de calificar, pero no se sabe si este ayudará a su industria. Muchos de los lauderos de paracho se sienten que al paso que la guitarra china se está importando a México, si no hacen algo, puede ser que introduzcan algún otro producto en un futuro cercano. En 2005, China celebró su primer festival de la guitarra y la primera competición china de los maestros de la guitarra en la isla escénica de Hainan. Justo como en paracho, músicos famosos del mundo y maestros de la guitarra propios y del exterior asistieron al acontecimiento que consistió en competiciones de guitarra, conferencias de maestros de la guitarra y conciertos. Y por primera vez en China, más de 20 amos internacionales de la guitarra actuaron juntos, una muestra que la competencia de China viene fuerte y está en los talones de paracho. Ha sido más de tres décadas desde que la guitarra fue hecha al centro de las festividades en paracho, centrándose su importancia en las vidas de sus residentes hoy. Este instrumento, que ahora llamamos la guitarra, fue criado en España en el XVI siglo. Aunque ha habido los instrumentos que se asemejan a la guitarra moderna del día durante épocas antiguas, pero según algunos historiadores, su fecha verdadera del origen es confusa. Algunos creen que es un instrumento que vino del loud o el viola, o una combinación de ambos. Por mucho tiempo las guitarras españolas eran las mejores guitarras, o se consideraban las mejores guitarras por la escuela española. Conforme se fue desarrollando las técnicas de construcción en todo el mundo, ahora se tocan guitarras de todo el mundo. Va a ser un festival de guitarra y ves guitarras de todo el mundo. En España se producen guitarras, siempre se han producido guitarras de muy buena calidad, guitarras famosas, o sea, hay guitarras muy famosas de España. Pero es algo paradójico que las guitarras más caras ya no son de España, son de otros países, o sea, con otros constructores de otros países. Entonces, ¿qué refleja eso? Que España ya no está obteniendo, ya no tiene la misma calidad que tenía antes, porque ya hay otros países que se preocuparon por hacer instrumentos de calidad. Ramón Ángel de Salpa, un educador de Paracho, había leído siempre y oído que los mejores lauderos venían de España. Y por un muy largo plazo, él había esperado que podría viajar ahí para aprender de los mejores y de vuelta a Paracho para enseñar a los lauderos todo lo que él descubrió. Ya en Granada, pues, llegué a la central y, pues, de ahí, ¿dónde están? ¿Dónde venden guitarras? Y me avisaron que la Cuesta del Caidero, es como un barrio, pues, un barrio donde se comercializa, es como decir en México, en Tepito, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, pues, ya me fui a la Cuesta del Caidero, la recorrí toda, pues, unos 300 metros. Y en esos 300 metros, donde hay comercios de guitarra, pues, no encontré más de 15 comercios. Lo que él descubrió durante su investigación fue la práctica única de la parte española de los lauderos. Ahí, todos los lauderos se unen para ayudarse a aprender nuevas técnicas y comparten los secretos comerciales que hacen de un producto de marca registrada de calidad. 400 lauderos de Paracho tienen grados que varían de habilidad y no se unen actualmente. Pero las esperanzas de Salva es hacer que aprendan esta práctica eficaz, probada que los lauderos españoles tienen, para aumentar el nivel de calidad de los productos de Paracho. El viajar a México puede ser una nueva experiencia para algunos, pero incluso el viajero más experimentado se le puede escapar a esta ciudad, que está situada en Michoacán. Con los bien pavimentados caminos y una variedad de atracciones turísticas interesantes a través del estado, no debe haber ninguna reserva de encontrar tu camino hacia las deliciosas verdes montañas, donde se asienta Paracho centralmente dentro de la meseta purépecha. Las guitarras de firma, hechas a mano por los lauderos en esta ciudad pequeña en México central, han llegado a ser mundialmente famosas. La experiencia de una gente compartiendo con sus visitantes es una vista que no se debe perder. Captura la esencia de un arte aprendido de sus antepasados, que es el alma de Paracho. A mí en lo particular me da mucho gusto que cada vez se supere más, no solamente en el aspecto constructivo, sino también en el aspecto ejecución, porque también dentro de nuestra población, a través de la escuela que creó el CIDEC de ejecución, con maestros también ya de prestigio, pues ya hay aquí valores jóvenes de aquí de Paracho y niños de Paracho, que tocan bastante bien las guitarras, que ya se rozan con ejecutantes de otros lugares del país. Y eso pues sí, sí, para mí en lo personal es una satisfacción haber colaborado con un granito de arena, ¿verdad? La guitarra, una forma de arte, un comercio, una manera de vida para muchos lugareños, por siempre y para siempre. Un arte que fue establecido en una ciudad indígena pequeña por un misionario, ha luchado para sobrevivir, pero ahora está encontrando a líderes en su medio que desean documentar su historia, organizar a sus artesanos y legitimizar su marca de fábrica para que el mundo la reconozca. Todos los laoderos de Paracho se han ocupado de sus problemas cada vez más y han hecho de la guitarra el corazón de Paracho y de su gente. Obviamente yo había escuchado de Paracho, pero no tenía idea de lo que era. Y llegué aquí y fascinado, o sea, una maravilla, ¿no? Yo no podía creer que había tantas guitarras y tantos talleres y, bueno, que era un mundo de la guitarra, realmente un paraíso, por decir. La Meseta Purépecha es un ejemplo maravilloso de que se compone la belleza natural del estado de Michoacán que atrae a millares de visitantes al año. La migración de las mariposas del monarca y la colorida celebración del Día de Muertos son eventos siempre populares para el estado de Michoacán. Pero uno se puede sorprender de encontrar que hay una gente hábil y creativa que reside en Paracho, lista para construir la guitarra perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!